De abril a junio del 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima ha recibido quejas por hechos señalados como presuntamente violatorios de los derechos humanos, derecho a la legalidad y derecho a una vida libre de violencia, siendo estos los de mayor incidencia en la entidad. La ciudadanía que ha acudido con mayor frecuencia para interponer alguna denuncia ha sido el municipio de Colima con 45, Villa de Álvarez con 31 y personas atendidas de Manzanillo han sido 11, mientras que Foráneos fueron 5. Las quejas ingresadas han sido por las siguientes vías, 47 por comparecencia, 11 enviadas por juezas o jueces, 11 por defensorías públicas y 8 por notas periodísticas, entre otras. Durante este periodo han sido recibidas 103 quejas, concluidas fueron 77 y son 100 en trámite al corte del 30 de junio del 2022, por lo que se informa que las causales de conclusión de estos trámites han sido por el desistimiento de las personas quejosas con 31 casos, mientras que 21 fueron por falta de interés de la persona quejosa y 11 porque la queja compete de otra Comisión Estatal de Derechos Humanos. Carla Solorio, Meganoticias.